¡Vamos! 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 Jamás imaginé saber que te iba a conocer Que algo tan extraño me iba a suceder Cuando te vi a los ojos por primera vez Plasmada en mi memoria está, tu estrella fugaz Que siempre quise ver andando en soledad Y viendo que el deseo se haga realidad Este sentimiento que me está quemando No puedo dormir, ¿qué me está pasando? Si no sabes de ti me estoy enamorando Por esta vez que te ha llegado el amor a nuestro corazón He pensado en cada instante, cada minuto, cada hora Es que no puedo con tanto no sin ti Si no sabes de ti me estoy enamorando Esta vez que te ha llegado el amor a nuestro corazón Tu alimento es mi ternura, con un poco de locura Soy adicto a tu cuerpo, sobre todo sin ti me estoy enamorando Yo te he llegado el amor a nuestro corazón Ya estoy loco, 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 mi doncella Eres mi estrella, mira Y es que a tu lado yo conocí el amor, me enseñaste a amar y a recuperar el deseo que estaba apagado en mi Y a ver no puedo resistir cuando te acercas tu, cuando me hablas tu, cuando me besas tu Lo siento si yo se que tu tambien Este sentimiento que me está quemando, no puedo dormir que me está pasando Si no sabes de ti me estoy enamorando, esta vez que ha llegado el amor a nuestro corazón Te he pensado en cada instante, cada minuto, cada hora, es que no puedo contar tu amor sin ti Si no sabes de ti me estoy enamorando, esta vez que te ha llegado el amor a nuestro corazón Me amas, me amo, me extrañas, te extraño, y es que tu y yo, somos uno Tú eres esa madre que a mi me doblina, cuando estás conmigo sé lo que me inspira Es que te quiero, te extraño, en la vida de mi vida, si tú somos de mentira, me tienes el sentido Yo sé que tú estarás siempre conmigo, el mundo tiene que saber cuánto significas tu, como para mi Si no sabes de ti me estoy enamorando, esta vez que te ha llegado el amor a nuestro corazón Te he pensado en cada instante, cada minuto, es que no puedo contar tu amor sin ti Si no sabes de ti me estoy enamorando, esta vez que te ha llegado el amor a nuestro corazón Y si yo te uniru, uniru, a ver, intentan, ganeo, uno no ART del rey que devi enamorado